Chocolates 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 Que dicen con mamá Chocolates Que rico está Chocolates Son tres Son tres Son tres Corazones Con el alma Ni me cura Son tres Corazones Con el alma Ni me cura Ni me cura Ni me cura Chocolates Que me hará moverte Sin dudas Chocolates Que dicen con mamá Chocolates Que dicen con mamá Chocolates 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 Son tres Son tres Corazones Nacimos en una tierra Desreconocida Chocolates El limbo De la tierra Redonocida Chocolates Chocolates De la de Guarachamo No pasa No pasa No pasa Chocolates Chocolates Fija Como la de lubella Chocolates La comida De pedo Y de gola Chocolates Padre con Chocolates Partiendo con Más Chocolates Poder Un raro Rador Un jurito Para hacer los como ustedes . Cha, 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 cha cha, 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 cha Cha, 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 cha어야, cha, 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 cha Chocolates No sé oír Chocodate 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 Bueno, ustedes saben que nosotros los cubanos Somos como Chocodate 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 y si quieres cantar, esto es bonito. Hola, hola, hola. Hola, hola. Para París. Entonces, lo que nos gusta mucho, mover la cintura. Podemos cambiar la cintura. Podemos cambiar la cintura. Y, resulta bien, cuando nosotros comemos la cintura, la cintura se basura. Y, lo que pasa es que, cuando nosotros comemos la cintura, cuando nosotros comemos la cintura, la cintura se mueve. Y, entonces, lo que pasa es la cintura, la cintura. Y, por lo que, ahora, vamos a ir con la cintura, con la cintura, con la cintura. ¿Quién es? ¿Quién es? Cintura de lo que está haciendo? ¿Quién es? Podemos cambiar la cintura. ¡Tienes! Mira cómo muevo la cintura, cuando como chocolate. Mira cómo muevo la cintura, cuando como chocolate. Mira! Mira cómo muevo la cintura, cuando como chocolate. Mira como muevo la cintura, vamos a ver como chocote, 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 chocote. Chocote, 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 chocote.